Hay caminos que son diferentes como el que tú y yo tomamos En la vida unas veces se pierde y otras veces también ganamos Para mí tú si eras importante, muchas veces quedó comprobado Para ti fui como una aventura y hoy me siento como algo tirado Solo quiero que lleves en mente que hasta ahorita yo no te he olvidado Si no me querías porque me besabas Si no me querías porque a mi lado estabas Te hubieras ido desde antes para que yo no llorara Para mí tú si eras importante, muchas veces quedó comprobado Para ti fui como una aventura y hoy me siento como algo tirado Solo quiero que lleves en mente que hasta ahorita yo no te he olvidado Si no me querías porque me besabas Si no me querías porque a mi lado estabas Te hubieras ido desde antes para que yo no llorara Te hubieras ido desde antes para que yo no llorara Te hubieras ido desde antes para que yo no llorara Te hubieras ido desde antes para que yo no llorara Te hubieras ido desde antes para que yo no llorara Te hubieras ido desde antes para que yo no llorara Te hubieras ido desde antes para que yo no llorara Gracias.